La Conferencia Internacional de los Pueblos y sus Culturas es una cita que se desarrolla cada año. Surgió por iniciativa del Centro Provincial de Patrimonio en Granma, con el objetivo de consolidar el trabajo conservacionista en Cuba y otras naciones del Caribe y Latinoamérica. Tras cancelar la celebración anterior a causa de la COVID-19, esta vez se decidió asumir el reto desde plataformas digitales, lo cual trajo consigo que se ampliara la participación en el evento de investigadores cubanos y extranjeros. Nunca, en la heroica historia de este país, la cultura se hizo a un lado y se dio espacio en el camino. Siempre adelante, abriendo puertas y marcando el paso. Entre los estudiosos que se suman al encuentro se halla el doctor Jesús Gómez Cairo, investigador, musicólogo y pedagogo, quien agradeció la posibilidad de estar presente y expresó desde su cuenta en WhatsApp. Es un esfuerzo enorme en las condiciones que nos rodean. Eso habla del profesionalismo de ustedes y la pasión por el patrimonio cultural en todas sus expresiones. Más adelante, el también director del Museo Nacional de la Música añadía, entre las utilidades del evento está todo lo que aprendemos, pero también todo lo que nos une como cubanos de nuestro tiempo. Dedicada a la conservación del patrimonio funerario y al bicentenario del natalicio de Francisco Vicente Aguilera, la conferencia posee un amplio programa de actividades. En el mismo destacan expo fotográfica, concierto, presentaciones de audiovisuales, talleres y paneles científicos, en los cuales se debaten alrededor de medio centenar de ponencias relacionadas con la salvaguarda de sitios históricos, monumentos y el devenir sociocultural de la mayor isla caribeña. Auspiciada por la Dirección Provincial de Cultura, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el Centro de Patrimonio en esta región suroriental, así como las universidades de Granma, Cotopaxi en Ecuador y la Autónoma Metropolitana de México, la cita llega a la red de redes a través de las páginas oficiales de estas instituciones, en tanto profesionales de videos Crisol producen y rectoran dicha transmisión. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.